Ten confianza cuando pidas un milagro, ten confianza cuando pidas un milagro. No diga, voy a probar a ver si me sale el milagro, no, tenga confianza. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice, Entrando Jesús en Campernaú, vino a él un cinturión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el cinturión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Israel y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Dios, podemos sentarnos, hermano. Bueno, vamos a orar, no se siente, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecido Dios por cada oportunidad que usted da a mi vida, agradecido por este privilegio Dios que me da de predicar su palabra. Quiero suplicarle Dios que aparte de mi mente, cualquier prejuicio, cualquier mal pensamiento, palabra no usual Dios, Dios, limpia mi corazón y permita Dios que el mensaje que se va a predicar venga de usted y que sea edificante para su pueblo Dios. Se lo suplico de todo corazón, en el nombre del Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puedes sentarse, mi hermano. El propósito de la enseñanza del día de hoy es hacerle recordar que Dios siempre está presto a escuchar su petición. Solo quiero, para ver, ver la hora, porque es como las doce y treinta y cuatro. ¿Verdad? Le decía, es hacerle recordar que Dios siempre está presto a escuchar su petición y también recordarle que depende de usted el poner en acción su confianza, su fe, para poder recibir la respuesta a su petición. Todo depende de nosotros. Se ve, se fija usted cómo el cinturión va y habla con nuestro Señor Jesucristo, pero él desarrolla, en ese momento, desarrolla humildad. En ningún momento llega y pide, Señor, aprovechando de su cargo, pues, porque dice que tiene soldados a su cargo, ha de ser sargento, como el comandante, o como le quisieran decir, tiene un rango, pero él no se aprovecha de ello. Él llega humildemente a pedirle a Dios, a nuestro Señor Jesús, ese milagro para su siervo. Así tenemos que ser nosotros, ir con humildad a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Seguros, pero también con eso, seguros de que vamos a recibir la respuesta porque sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos el poder que hay en Él. Por eso tenemos que ir con seguridad. Porque Él dice que cuando oíó que Jesús iba, salió, mire, en Lucas, hace como que Él mandó una comitiva. En Lucas aparece la historia así, como que Él mandó una comitiva de ancianos, dice, lo manda para que hablen con Jesús. Y Jesús le dice, sí, como vemos la respuesta así, yo iré y le sanaré. Es lo que le decía yo, que cuando pida, tenga confianza que Dios va a ser el milagro, que Dios le va a responder. Porque ahí le dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, de un solo le dio la respuesta. Así es que, lo que tenemos que desarrollar es como, como la actitud de un buen siervo, ser sumiso, ser, tener sencillez de corazón, humilde, tener la plena confianza que Dios lo puede hacer. Todo eso tenemos que desarrollarlo como buenos hijos de Dios. Dios no rechaza oración. No sé si usted ha oído esa frase en una alabanza. Dice, y este cantante, o sea, o salmista, no sé cómo le digan, dice que la oración es alimento. Sí, es alimento para el que está triste, para el que está en necesidad. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es saber pedir, saber pedirle a Dios. Dice, nos decía el pastor Tito, todos tenemos una medida de fe. Lo que falta es ponerla en acción. Yo a veces molesto a mi esposa. No está, pero estoy diciendo eso. A veces molesto eso, eso. No sé, igual algunos de los que están aquí, cuando van a evangelizar, le presentan un gran plan al que quieren convencer para que reciba a Cristo. ¿Sí o no? Pero cuando usted está en problema, ¿por qué no lo aplica a usted? Es lo mismo, eso le digo yo a mi esposa. En El Salvador, ella era evangelista, o sea, le gustaba ir a evangelizar. No había sábado que no se perdiera. Iba hasta lo último de la tierra del Salvador. Sí le gustaba. Pero a la hora de que esté en una dificultad, la fe es para los que yo les hablo. No. No, hermanos. Aplíquela. Todos tenemos una medida de fe. Póngale en acción. Póngale en acción y el milagro lo va a recibir. Seguramente usted ya escuchó esta enseñanza basada basada en este texto bíblico. Pero hoy lo vamos a ver para lo vamos a leer como para ir descubriendo algunos elementos que ahí están y que debemos de nosotros ponernos en acción. Mire el capítulo, el versículo 5 dice Entrando Jesús en Capernaum vino a él un cinturión rogándole. Le dije yo no abusó de autoridad. Le rogó. Le suplicó. Eso tenemos que hacer nosotros. Suplicarle a Dios. Pedirle a Dios con humildad ese milagro. Porque eso es lo que necesitamos. Que Dios nos ayude. Entonces apliquémoslo. Pongámoslo en acción. Para que su petición sea escuchada tiene que verse como un ruego y no como una orden. Señor te pido. Fíjense, hay un modelo hay un modelo en el Salmo 89 pero Salmo 86 hay un modelo de oración. A veces nosotros es que es que como no puedo orar así lo hago. si gusta vea ese modelo cómo está el modelo que aparece en el Salmo 86. Llénese, mire, eso sí, llénese de humildad porque dice Dios no rechaza oración es alimento. Dice que Él no ha visto justo desamparado. ¿Verdad? ya tiene el 86 Salmo 86 y mire como un inicio de la oración inclina oh Jehová tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso salva tu oh Dios mío a tu siervo que en ti confía. Esa parte debemos de tenerla siempre, confiar en nuestro Señor Jesucristo, confiar que Él lo puede hacer. Si se lo dijo al cinturión, se lo confirmó, yo iré y le sanaré, de un solo le dijo, de un solo le dio la respuesta. Recuerde que sea un ruego, que sea una súplica, si no vea cómo aparece el título del Salmo 85 que ahí está, dice súplica por la misericordia de Dios. Siempre tenemos que hacer súplica, no una orden. Señor, sáname, pero no hasta con grito a veces lo hace uno, no, mantenga siempre la humildad, Dios va a escuchar su oración. Llénese de humildad al momento de acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, recuerda usted el pasaje bíblico de aquella mujer que no dijo ninguna palabra y se acercó a Él y empezó a enjugar sus pies. nada dijo. Otros murmuraron y Él les dijo no, les dijo ahí déjenla, lo que ella está haciendo es preparándome, o sea, de esa forma humildemente llegó. Ella podría tener un récord como lo miraban los de alrededor. Y usted puede decir cualquier cosa que mirá a ese hermanito, mirá a esa hermanita. Sí, mire, a veces, a veces, yo creo que aquí no se da, a veces algunos vienen, van a la iglesia, vamos a decir esa frase, van a la iglesia por ir a ver qué ven, por ir a ver qué escuchan, para ocuparlas como herramienta para destruir el mismo ministerio y eso no debe de ser así. Dice Dios que nosotros debemos estar en una unidad fraternal, unidos como hermanos, porque de esa forma podemos pelear las batallas que se nos presenten, pero es unidos. Yo le decía al pastor, siempre que yo estoy, veo y se me cruza toda una palabra, yo unidos, unidos, en un nombre unidos con nuestro Señor Jesucristo, siempre me ocurre eso y por eso me molesta el pastor, hoy hablo con confianza, no está, no, no mentira porque me, mañana no me vuelve a poner, pero eso, recuerda hermano, como súplica, con súplica, con humildad, con sencillez de corazón usted va a ablandar por decir algo el oído de nuestro Señor Jesucristo y la respuesta a nuestra petición va a llegar, manténgase siempre también confiado, nos lo decía el Salmo, confiado en nuestro Señor Jesucristo, Él lo puede hacer, si lo hizo ayer lo puede hacer ahora y lo va a hacer mañana, Él lo puede hacer, lo que tenemos que hacer es mantener siempre esa confianza, escuchamos de escuchamos de palabras del Pastor Tito que adoración es postrarse ante Dios, lo decía él hace un domingo creo y porque se mencionó la palabra adoración y en verdad era adoración es como postrarse y hasta poner la frente en el suelo y eso es una demostración de humildad una demostración de que usted se entrega totalmente a nuestro Señor Jesucristo para esperar esa respuesta cuando usted pida un milagro en oración debe hacerlo confiando totalmente en que nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer él lo puede hacer si no solo ahí está la frase yo iré y le sanaré él lo puede hacer y como le decía si lo hizo ayer lo hace hoy lo hace mañana y por todo mire el versículo 9 como dice porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto digo que ni en un ni en ni aún en Israel he hallado tanta fe o sea el cinturón ya estaba seguro de que iba a recibir el milagro porque ya se lo habían dicho y a él solo le decía solo di la frase solo di la frase y él va va a estar sano de esa forma tenemos que creerle a Dios que si lo puede hacer porque eso fue lo que le dijo él no necesitas ir le dijo solo di y mi siervo será sano y ponía él como ejemplo la forma como él hace con sus soldados con su gente a su servicio de que él daba la orden y lo hacía entonces si Dios da una orden eso ocurre eso es lo que explica en ese versículo y eso es lo que debemos de hacer nosotros mantenernos siempre confiando en nuestro Señor Jesucristo sabiendo que él lo puede hacer muchos usualmente presentamos una oración ligera así como una petición como que como que se subió al vehículo y va más pendiente de que va manejando y y hace una oración light y no debe de ser así debemos de tomarnos el tiempo para presentar una oración buena una oración perfecta que nos hagamos entender sin a veces presentamos una oración sin meditar sin pensar que que queremos realmente y por eso está el versículo aquel donde dice ustedes no reciben porque piden mal y eso es lo que tenemos que hacer aprender a pedir el cinturión aquí llegó y le dijo que sane a su siervo porque está enfermo y si la respuesta es sencilla yo lo yo lo haré yo iré y le sanaré es bien es bien sencilla la respuesta y esa es la respuesta que nosotros queremos escuchar de Dios si hijo yo aquí está la respuesta pero tenemos que ser explícitos claro en lo que nosotros queremos saberle pedir a nuestro Señor Jesucristo también hacemos las oraciones sin sin agradecer sin respeto a Dios no las hacemos así y todas esas partes debemos de aplicarlas a nuestra oración todo eso debe llevar nuestra oración Dios merece toda la honra todo el honor toda la alabanza todo el respeto Él lo merece todo la vez pasada que estábamos en la casa de nuestro pastor Tito él mencionó un salmo cuando él lo mencionó yo me acordé ligerito así dice alguien del salmo que le estoy hablando está en la en la quinta composición a ver si lo entiende sí pastor está en la quinta composición del libro de salmo ¿a dónde iría? búscalo vamos ¿cuál era? el salmo del que yo le estoy hablando es el el salmo y vea como dice lo que nosotros debemos de hacer siempre agradecer a Dios por todo alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en algún momento hice una predicación donde no sé si se la sabe cántela no sé si lo hicimos así y a partir de ahí me dijeron el predicador cantante o no sé cómo ya lo tiene el salmo 117 ¿cómo dice? alabad a Jehová naciones todas esa se oye bonita cantándola alabad a Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad en Jehová así va la alabanza pero aquí dice después y la fidelidad de Jehová es para siempre amén aleluya entonces lo que nosotros debemos de hacer siempre es agradecer a Dios y no podemos agradecer a Dios con un corazón triste no podemos tener que tener un corazón contento ¿verdad? lleno de de alegría y y si usted está alegre canta alabanza o no o que canta o pide otra no pide o sea busca una alabanza pienso yo que el pueblo de Dios eso hace cualquier parecido pues no entonces esa es la parte que le dio y lo que le mencionaba de la de la composición del libro es que si el Salmo se compone de de cinco libros y va de del uno como al cuarenta y dos del cuarenta y dos al setenta del setenta al noventa y tantos y del noventa al otro al ciento seis cuatro y este es el último hermanos ¿alguna vez ha dicho no puedo orar? ocupe ya les dije ocupe el Salmo ochenta y seis no ponga trabas si usted se deja manejar usar guiar por el Espíritu Santo usted puede orar usted lo puede hacer usted tiene el poder del Espíritu Santo en usted usted lo puede hacer no ponga ninguna ninguna traba usted lo puede hacer ¿verdad? no para ir finalizando sino para que sigamos viendo algo aquí dice elementos básicos que debe tener nuestra oración más o menos ya se lo para la para la frasía como podría decir y una de ellas es súplica y y podemos lo que le decía yo vamos a como meternos así en la frase que aparece ya en el en el capítulo no fui yo y le vamos al texto que tenemos como base para la enseñanza de hoy y dice en el versículo 5 y entrando Jesús en Capernaum vino a él un cinturión y rogándole le decía yo suplica suplique el milagro de Dios búsquelo con humildad para que él atienda esa petición ¿verdad? váyase usted seguro de que Dios va a escucharlo si usted muestra esa forma ¿verdad? ese sentimiento a a Dios suplicar no exigir el cinturión lo hizo él rogó ¿por qué? porque amaba a su siervo usted quiere salir de esa dificultad en la que se encuentra suplíquele a Dios suplíquele como decía nuestro pastor Tito a veces se nos van a salir las lágrimas pero es porque la conexión que usted tiene con con el Espíritu Santo lo quebranta y llega a ese punto y y a Dios le agrada eso a Dios le agrada le decía lo de la la etapa o sea la parte bíblica donde aparece aquella mujer con las lágrimas con sus lágrimas enjuga los pies de nuestro Señor Jesucristo con sus lágrimas y eso le plació a Dios a nuestro Señor Jesucristo si usted en su oración hace eso a Dios le va a placer y entonces le va a dar la respuesta a su petición y eso es súplica si usted va a soberbiamente a orar bueno pues vamos pues oremos y está así va con un ojo abierto y el otro cerrado viendo qué dicen los demás o qué hacen los demás no concéntrese en su oración pídale a Dios porque de esa forma es como usted va a recibir su repuesta súplica estar consciente que el que que el que pide no tiene más que una necesidad y que el que dará la respuesta es el que tiene toda la voluntad de dárselo todo el poder así que usted no puede ir a exigirle a nuestro Señor Jesucristo usted tiene que ir a suplicarle así como en su trabajo usted no pues mira yo quiero que me deje en este horario pues sí anda a buscar otro le van a decir sí no olvide que su oración lleve súplica ruego con humildad en el versículo 8 respondió el cinturión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará humildad humildad llénese de humildad ¿verdad? pienso yo que el rey Salomón según lo que está escrito él con humildad le dijo a a Dios este lo que yo necesito es sabiduría no en ningún momento digo bueno yo ya soy rey y lo que yo necesito son recursos como muchos hacen para desarrollar una actividad iba a decir alcaldes pero no es de política lo que estamos hablando sino que es de Dios entonces pero es eso él fácil Salomón fácil llegó a Dios a través de decirle Señor lo que yo necesito es sabiduría inteligencia para poder guiar a este pueblo para poder gobernar a este pueblo eso es lo que hizo y lo hizo humildemente así que no pierda esa característica ese es un elemento que en cualquier lugar le va a abrir puertas no así para con Dios en cualquier lugar que usted utilice la humildad le abre puertas sencillez de corazón ya la hizo ya en cierta ocasión una de jefas que yo tuve me dice si puedes hacerlo yo no creo que puedo creo que sé donde esté el error si lo haces me dijo te digo San Cristóbal y por la gracia de Dios salió bien entonces lo que yo le dije a ella era que que me diera la oportunidad de seguir estudiando y de esa forma es que yo pude terminar mi carrera y me gradué no le digo de qué porque y ahí agradecido por lo que Dios hizo a permitirme graduarme me comprometí estudiar teología y lo hice a las buenas o sea Dios puso a alguien que mira yo ya me inscribí todavía no yo espérate yo le dije que iba a estudiar teología pero me ocupó puso a esa persona y me fui a inscribir la humildad pues yo seguí y cumplí mi promesa algo que nosotros también debemos de hacer si usted cumple si usted promete algo a Dios en respuesta a su petición si usted lo promete cúmplalo porque usted si no usted tiene una deuda con Dios ¿verdad? su misión lo que le dice lo que se desarrolla en el versículo nueve ¿verdad? donde dice donde él le dice que no es necesario que vaya a su casa que con solo dé una orden así como los soldaditos o los que tienen a su cargo los cada siervo que él tenía él le obedecía y que de esa forma le suplicaba a él que hiciera el milagro y eso está en el versículo nueve su misión sin cuestionar respetar o sea la autoridad de Dios él la respetó pero le dice lo leemos del versículo ocho respondió el cinturión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace o sea él en ese momento se se dispuso en las manos de nuestro señor jesucristo diciéndole eso y de esa forma recibió la respuesta verdad otro elemento que debemos de desarrollar nosotros el básico que debe de estar en nosotros es tener confianza en que dios lo puede hacer por eso le digo usted ya oyó hablar mucho de nuestro señor jesucristo usted sabe que lo puede hacer pero aún duda y la duda es pecado porque santiago nos lo dice no debe de haber duda en nosotros si nosotros creemos en nuestro señor jesucristo no puede haber duda que que él puede hacer un milagro o sea eso quiere decir tiene que tener usted confianza y fe se apagó y se va confianza y esperanza firme en la acción que dios hará en nosotros tener esa esperanza firme dios lo va a hacer dios lo va a hacer tiene que tener la seguridad de eso eso lo podemos ver en el versículo 13 entonces jesús dijo al cinturión ve y como creíste ¿cómo dice? ve y como creíste te sea hecho tenga confianza en dios dios lo puede hacer dios lo que quiere es que usted se acerque a él suplicándole que sea humilde que presente una buena oración que al momento de presentar su su oración usted se deposite en las manos de dios una sumisión total esperando la respuesta de él y confiar en él en que él hará ese milagro en nuestra vida eso es lo que tenemos que hacer verdad no deje de confiar y esperar en dios él no abandona a sus hijos él no lo abandona los que se tiran de la lancha son otros los que abandonan su ministerio son otros usted si ha creído en nuestro señor jesucristo permanezca en ese lugar no se rinda vamos a orar bendito dios y padre celestial agradecido mi dios por este momento en el cual usted me permitió predicar su palabra dios queremos agradecerle por cuidar de nuestras vidas por escuchar dios nuestros ruegos nuestras peticiones gracias dios por por su palabra por lo que nos enseñó el día de hoy bendito dios queremos aprovechar este momento de oración para clamar dios por sanidad en la vida de nuestros hermanos de cada uno dios de de sus hijos especialmente por la vida de nuestro hermano walter dios permítale dios que una buena movilidad en su brazo ayúdelo mi dios por nuestra hermana margarita gil por nuestros hermanos que están atravesando por una situación difícil dios ayúdelos a mantenerse confiando en usted ayúdelos a salir de esa dificultad dios se lo suplicamos de todo corazón gracias dios por haber habernos hablado a nuestra vida y recordarnos que debemos de tener humildad que debemos de suplicar y no ordenar que debemos de mantenernos confiando y poner y tener una fe activa en que si podemos recibir nuestro milagro a través de presentar esa oración con suplica bendito dios gracias agradecido dios por la oportunidad y gracias dios por por cada una de las cosas que usted da en nuestra vida le suplico dios que bendiga nuestro pastor delwin en el lugar donde se encuentre bendiga su familia bendiga la vida de nuestro pastor Tito su familia sus proyectos bendiga a dios cada una de las intenciones que hay en su corazón padre celestial también queremos pedir por la vida de nuestro pastor nery bendígalo dios y ayúdelo dios en esa en esa gran misión que usted ha puesto en sus manos con la misión bautista de becker siempre dios acompáñelo en cada uno de esos proyectos y actividades que tienen mente para el engrandecimiento de esa obra bendito dios bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos pedimos por cada una de esas peticiones que están escritas y en el corazón de cada uno de aquellos hermanos que están necesitando un milagro bendito señor a usted gloria y honra por los siglos de los siglos en el nombre de nuestro señor jesucristo amén